Emite CNDH recomendación a la Secretaría de Marina y PGR por 17 casos de tortura. Se capacita personal de derechos humanos y Fiscalía de Jalisco sobre protocolo de Estambul. Rigoberta Menchú pide continuar trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Por detención arbitraria, posterior retención ilegal y tortura en agravio de 17 personas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, atribuibles a 32 elementos navales por parte de 17 agentes del Ministerio Público Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 29-2018 dirigida al secretario de Marina Vidal Francisco Soberón y al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República Alberto Elías Beltrán. La Comisión destacó que los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos. Por ello, recomendó al secretario de Marina reparar el daño a las 17 víctimas y realizar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGR y también capacitar en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género a los servidores públicos de esa institución. Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Reinserción Social, así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, participaron en el curso-taller de capacitación denominado Prevención de la Tortura y Supervisión Penitenciaria, Protocolo de Estambul, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al iniciar el taller, el titular de la comisión, Alfonso Hernández Barrón, celebró la participación de personal de las fiscalías expresando que deben ser aliados al formar parte de un modelo de gobierno completo y subrayó que el servidor público es el primer responsable de respetar los derechos humanos. El Protocolo de Estambul es un instrumento que sirve para apoyar el cumplimiento de las obligaciones de diferentes tratados internacionales en materia de prevención y erradicación de la tortura, los tratos crueles e inhumanos. Debido al impacto que tiene la sociedad el consumo de tabaco, la Defensoría del Pueblo de Colombia exigió al gobierno que la política en materia de control de estos productos sea tratada como un asunto de derechos humanos. En la presentación del informe de seguimiento al cumplimiento del Convenio de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en Colombia, la Defensoría señaló que existen vacíos en las leyes relacionadas, como por ejemplo, la falta de regulación de la cadena de mercado, de los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, también conocidos como cigarrillos electrónicos. Otra advertencia es que no se avanza en materia de los avisos presentes en el etiquetado y empaquetado, así como la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. La líder indígena y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, defendió el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y criticó la represión y criminalización de los defensores de derechos humanos en su país. La premio Nobel guatemalteca considera que la decisión del gobierno de no renovar el mandato de esta comisión desafía la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas. Las autoridades guatemaltecas informaron a Antonio Guterres, secretario de la ONU, que han prohibido el ingreso a Guatemala al titular de este grupo y la semana pasada el presidente Morales anunció que no renovará el mandato de la comisión que vence en septiembre de 2019. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.